Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar el patrón de bloqueo en un teléfono marca LG el modelo es el X-Power, para hacerlo el teléfono debe de estar 100% apagado y vamos a presionar el botón de bajar volumen y el botón de encendido juntos en cuanto se vea el logo de LG, soltamos el botón de encendido y lo volvemos a presionar rápidamente nos va a aparecer este menú, con el botón de bajar volumen, bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido aquí tenemos que confirmar, bajamos nuevamente a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo, nuestro teléfono se va a apagar y se va a formatear bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal y recuerden que este procedimiento lógicamente va a borrar toda su información y va a quitar cualquier tipo de bloqueo bueno gente, hasta el próximo video